...Cádiz, Sabiñánigo, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid. Y el tercer premio lo ha recibido el 38.563, consignado en Santiago de Compostela, en Begur, en Girona, Jodar, Jaén y también en Madrid. Gracias, Adnaní. Dos de la tarde, ocho minutos. Comenzamos. Radio Nacional de España. 14 horas, con Luis Baciano.